¿Qué es la renegociación de los contratos petroleros? Bueno, creo que la renegociación de los contratos petroleros a partir de la ley que hemos aprobado el año pasado, estaba previsto esta renegociación. Rescatar el trabajo que seguramente habrá hecho el ingeniero Gesualdo, la decisión del gobernador de poder llevar adelante esta renegociación. Creo que son fondos importantes, no solamente para la provincia, sino también para los municipios productores de petróleo. Y bueno, que sin lugar a dudas son fondos específicos que le van a permitir a los municipios fundamentalmente hacer de obra de infraestructura para el beneficio de la gente. Así que tenemos el gran desafío de que esta renegociación llegue a la legislatura, que vamos a tener la posibilidad de alguna manera de estudiar estos contratos, esta renegociación. Y bueno, y hacer mucha hincapié también lo que sosteníamos en algún momento cuando votamos esta ley, que era cuidar el medio ambiente y tratar de alguna manera de conseguir la mayor cantidad de fondos para que la provincia fundamentalmente y los municipios puedan generar expectativas de desarrollo en el presente y en el futuro. Así que la verdad que estamos contentos y bueno, comprometernos al trabajo que tiene que hacer la legislatura para hacerlo rápidamente, con todo el control posible, teniendo en cuenta la necesidad que tiene la provincia con los fondos y los municipios. Jesús Aldo habló de un impacto futuro a 2027 cercano a los 1.600 millones de dólares. ¿Cómo se traduciría en función del entendimiento de la gente común para los municipios, para el destino de esos fondos para el pueblo? Bueno, es lo que hay que tener en cuenta. Estos 100 millones de pesos que le va a quedar a la provincia y en consecuencia parte de eso a los municipios productores de petróleo y a los que no son municipios productores de petróleo, tiene digamos otra entrada de dinero que tiene que ver con la curva de inversión que tiene que tener cada uno de los contratos que se han firmado, que eso es lo más importante, tratar de que las empresas puedan invertir no solamente al comienzo de la renegociación, sino hasta la finalización. Esa es una curva de inversión que nosotros vamos a hacer mucho hincapié para estudiarla en la comisión, en la legislatura y en la audiencia pública. Y bueno, también todo lo que tiene que ver inversión, todo lo que tiene que ver el trabajo. No nos olvidemos que la ley que permite la renegociación de los contratos petroleros indica que hay que el 80% de manadora local, respetar las empresas de servicios rionegrina. Bueno, va a haber todo un desarrollo de actividades y de inversiones y de trabajo en toda la región, fundamentalmente el Alto Valle Oeste, que va desde Catriel a Cervantes. Bueno, que la economía seguramente va a cambiar, así que lo que hay que hacer ahora a partir de esta renegociación es tratar de que la provincia tenga la logística necesaria de salud, de educación, de seguridad, porque el desarrollo de todo lo que significa el petróleo, eso trae aparejado, más gente viviendo, más demanda de salud, más demanda de educación, más demanda de seguridad, así que me parece que eso es lo que nos tenemos que poner a trabajar. Estoy convencido que los intendentes ya lo están haciendo.